Vale, vamos a atacarle a Lucius a ver que tal se está este Lucius Troia que ya tiene su tiempecito pero no lo tenía ahí en el tintero hace algún tiempo Así que vamos a probar a ver este niñito Shuko siniestro que nos trae, vámonos, vámonos Vale, pues tenemos ahí el tecladito para correr, para saltar en el mapa, transformación, transformación, cuidado Transformación mapa, inventar, ok Vale, vamos con el tecladito que parece que no tiene tampoco una historia para armarlo así que vamos allá A ver que tal Vale, 6 de junio del 66, la mujer y un senador tuvo hijos ese año más tarde, toda la gente acá en el Perón de Forma Historia es un grupo maestro Un detective para investigar, saca la misión, la misión dante, llamas, vámonos Vale, el niño está chungaleta del coco y se está cargando gente Ok, ahora acabo la profecía de las siete trompetas Ahora tienes en su poder un pergamino con los siete sellos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Ahora te mostraré algunas de la literatura una vez que llegamos a mi apartamento. Vamos a ver si hay un vistacito por aquí... ¡Hostias! Muñeco cabezón, ¿qué estará haciendo aquí? ¡Ah! Ya empezamos con los objetos escondidos. Tía, me ha dicho que siga el tío. Voy por el otro y me encuentro el primer escondite, ¿no? No me jodas. Vale. Vale, no sé dónde estás. Ah, te he ido para allá. ¿Qué hago? ¿Sigo rebuscando, tío? O... 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 o lo sigo. Pues ya no me fío. A ver... Aquí no hay más más. ¿Qué pasó, chaval? Hay que saltar. Vale, vamos a saltar. Sí, supongo que sí. Me puede saltar esa mierda. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yú! Ok. Claro, hombre. ¡Vámonos! Ok. Vale, jovencita. ¿Te quedas ahí? ¿Dónde vas? Vale. Vale, yo me adelanto a ti. Porque tú eres muy tranquilo, chaval. ¡Vámonos! 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 Tres, tío. Dos. No será muy importante porque si uno estaba muy escondido tampoco será imprescindible. ¿Vámon? Vale. Seguimos, seguimos, seguimos. Ok. Vale, se... ¡Honda! ¡Mira otro! No me jodas. ¿Para qué vale todo eso? Joder. Total, que al final va a haber que ponerse a investigar por ahí. Vale. Vale. Ah, mierda. Creo que necesitamos un poco de ayuda, hijo. Estoy muy seguro que podemos usar el árbol por ahí para descargar. ¿Estás capaz de llevarlo? He visto que has usado esas habilidades antes. Sí, hombre, claro. No te preocupes. Ahora lo haremos. Vale. Vale, vale. Lo marcamos. Concentrarse. Guay. ¿Cómo te ha quedado, chaval? O sea, primero lo hacemos y luego... Lo marcamos y luego lo hace, ¿no? Aquí hay otro tío, también tengo que moverlo. Sí, ojo. También lo he movido. Vale. ¿Qué? Te has quedado flipada. Hostia, ¿ya has ido para allá? Venga, ahora voy yo. Vámonos. 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 No, subo por ahí, ¿no? Ya no sé si es que habrá más muñequitos por ahí de eso, tío. Corre, 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 corre. Eso es. Dí Dógenos. Yuh. Hostia, me se cae. Uh, uuh, uu, uuh, uu, 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 uu. ¿Qué? ¿De qué? Espérate, ahora voy Esta gente está dejando muñequitos por aquí escondidos Vale, aquí no hay ¡Vámonos! Ya no me fío Porque por darle una vueltecita encontré uno Vale, hay una piedra en el aire ¿Qué te pasa? Falling Rocks Falling Greys Esto es igual, ¿no? A mí se me ocurre algo ¿Qué más se me ocurre? Pues ni idea ¿Por qué me ha salido un muñequito ese, tío? ¡Vámonos, pringado! Vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chaval! Ok Mira qué imagen más bonita Espérate ¿Eso qué es? Espérate, chavalito Hay que investigar que te sueltan cositas Parecía que no, pero sí Vale Nada por aquí Nada por acá Y tenemos ahí el mar El mar o un lago ¿Qué? ¿Guay? Vale Vale, pues esto es Tiene pinta de intro Vale Pueblecito El mar Y un pajarito O dos Y lucius tres Bueno, pinta bien Eh Home, sweet home Home, sweet home Vamos por el camino de ahí abajo Perfecto Vale Vale, pues vamos a seguir por el caminito de ahí abajo ¡Yuhuu! Muy más rápido que tú, ¿eh? Que tú eres muy tranquilo, tío Ok Ok Vámonos Ahí hay pajaritos Está chulo, pajaritos hacen sombra Ok Vámonos 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 Tinto Vámonos Ya es que Ya no me fío, tío Vámonos Tío ¿Te quedas ahí? Bueno Hola ¿Estás esperando que yo baje o qué? Vámonos Ey Chau Vale Aquí hay bastantes cositas por aquí Bueno, bastantes Hay un caminito Vale, ¿y si me tiro? Va a ser que no Hostia Me ha dejado arriba Vámonos ¡Yuhuu! Uy Algunas animaciones son un poquito ¿Vámonos? ¿Vámonos? Vale, no va a ser mal cafre Si no, no, no Vamos Vámonos Vale ¿Aquí qué hay? Gran caída, ¿no? ¡Eh! Cuatro, tío ¿Para qué vale? No lo sé Pero yo tengo cuatro Vamos Todavía este está por ahí arriba Y no viene, ¿no? ¿Se ve? Ya lo he perdido hasta la pista Aquí Estoy bien Intento llegar al fondo de todo esto Pero, ¿dónde estás? Oh, oh, oh Queda ahí pilladilla Hostia No anda, tío Oh Buah No me jodas Se ha quedado sin andar TARA 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 Tío Un poco absurdo todo esto, pero T- T- Vale Vale, se ha claro que es por ahí, pero es que no puedo andar No es coña No puedo Vale, se ha bugueado, tío Vale, el juego va a crashear en cualquier momento Entiendo que he salido de allí Vale, voy a... hasta que no cambie la cinemática ¿Qué? Solo permite saltar, tío Bueno, ya que ha llegado hasta aquí Voy a esperar que haga un... Un salto de cinemática No anda, tío ¡Corre! ¡Hostias! Pedazo de paranoia No sé qué está pasando Este puente parece un lugar que crearía algo de calor en las zonas más endeles podrían servirme de ayuda Es que son los más endeles... No sé qué está pasando No sé qué está pasando Vale, algo hace, pero no sé Lo hace, lo hace todo, tío Vale, voy a cargar el auto guardado A ver dónde me ha dejado porque esto parece que se ha ido un poco chungaleta No sé qué está pasando No sé qué está pasando